Muy buena gente, ¿Cómo están? Yo soy su amigo Vir, bienvenidos al canal, gracias por seguir viéndolo, gracias a mis suscriptores que están ahí, fuego en la línea, que siguen viendo el video, muchísimas gracias a ustedes chicos, hoy les traigo un video, sí, de Call of Duty Mobile, otra vez, y les traigo un video de rechupete, me le he jugado chicos, me he encontrado a un tipo que está en nivel legendario, nos hemos enfrentado a él, nos hemos hecho una batalla épica, antes de llegar a él me he encontrado a varios, por ahí, nos hemos también dado unos toques, y se ha puesto bastante interesante, pero chicos, la razón de este video es la siguiente, que quiero mostrarles o decirles que no hagan y no cometan ese error, van a ver el video, hay una situación en la cual me quedo sin arma y tengo que correr, y ni modo, ahí vimos como le hicimos, pero chicos, no lo hagan, no sean hambres, bajen en una zona tranquila, busquen sus armas, esquípense lo mejor posible, y mejorense para que puedan enfrentarse a los mayores jugadores al final del Battle Royale, chicos les dejo el video, está bastante interesante, hay una pelea chidísima con un legendario, porque sé que es un legendario, porque tiene la armadura de la sesión, donde aparecieron los robots, de color amarillo, dorado, algo así, y se pone bastante interesante, me la rifo y le logramos ganar, desgraciadamente no pudimos ganar la partida, pero vean por qué pasó, más sin embargo, está buenísimo el video, se los recomiendo, chicos, no se olviden de dejar en el primer video del día lunes de esta semana, creo que es el 59 o algo así, dejar su sí y su like en el video, si llegamos a ese video, que es el 59, que les voy a dejar aquí arribita, llegamos a 59, digamos 59, llegamos a 20 likes, llegamos a 20 sí en los comentarios, yo estaré regalando el próximo pase de batalla, sortearlo, al final de este mes, el próximo pase de batalla que salga, o cuando salga el pase de batalla que sigue, que sería el 7, yo lo estaré regalando a esa persona, que obviamente juegue a Call of Duty Mobile, o lo sortearé entre los suscriptores de ese video, y obviamente verán, trataré de hacer un video, le pediría a esa persona un video, para que vean que sí se le regaló su pase de batalla, si lo quieren, ya saben chicos, en el video que está aquí arriba, nuevamente lo pongo, por favor, si es el video 59 de Call of Duty Mobile, tienen que escribir en los comentarios, en ese video, sí, y dale pulgarcito arriba, es decir, dale like a ese video, chicos, yo me despido aquí, les dejo con el video, disfrútenlo, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, no importa. Fue un buen juego, chicos. Me mató, por la santa. Si no, porque no lo logré. Yo tenía la preocupación de la armadura. Igual lo hicimos bien. Nos enfrentamos a ese tipo de nivel alto y estaba bastante bueno. ¡Ups! Si has llegado hasta aquí. Gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas, no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba. No se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte. Y aquí también. Así que muchas gracias por haber estado aquí. ¡Nos vemos!